El señor de la noche Ronaldo de Asís Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, la sonrisa del fútbol, un hombre cuyo rostro es sinónimo de felicidad y cuyo nombre es sinónimo de magia. Y con su historia vamos a inaugurar esta nueva serie en el canal Futbolistas Bohemios. Ronaldinho ganó por amplia diferencia la encuesta a George Best, Romario, Mario Balotelli. Y el video se estrena hoy 21 de marzo porque es día del crack brasileño, es el día de su cumpleaños. Hace exactamente 41 años en Porto Alegre nacería Ronaldinho Gaucho, el futbolista con más técnica individual que ha visto este deporte. También uno de los personajes más polémicos y queridos de la historia del fútbol. Ronaldinho siempre ha sido noticia por los grandes regates que soltaba en las principales ligas de Europa. Pero también es conocido y recordado por su amor por la fiesta, las mujeres y el alcohol. Resulta innegable la pasión que sentía Ronaldinho por las fiestas, por la noche. Y es este pequeño detalle el que ha incrementado el tamaño de su leyenda, el tamaño de su personaje. Ronaldinho, el futbolista que a pesar de no cuidarse era uno de los mejores del mundo. Un tipo capaz de hacer lo que quería con la pelota y después irse de joda. La idea de este video no es solo hablar de la carrera futbolística de Ronaldinho, sino contar también algunas anécdotas de él fuera de la cancha. Anécdotas que fueron construyendo el personaje que todos conocemos. Y vamos a entender un poco mejor por qué Ronaldinho es conocido como el señor de la noche. Además, no olvides que me puedes seguir en Instagram como arroba fanodric y en Twitter como arroba fanovargas. Muy pronto se vienen novedades por ahí, así que ahí lo dejo. Y antes de empezar con el video quería agradecer a nuestros amigos de Fútbol Team Game por hacer posible que este video llegue a ustedes. En esta oportunidad quería mostrarles una de las cosas que tiene el juego que es muy interesante, que son las posibilidades de hacer diferentes trabajos. Por ejemplo, aquí podemos escoger diferentes funciones que nos van a dar recompensas de dinero. Y tenemos, por ejemplo, aquí para ser la mascota del equipo o de recogebolas. Cada trabajo tiene un diferente periodo de tiempo. Por ejemplo, yo elijo ser la mascota del equipo, ahí está, y me va a dar una recompensa de 793.000 de cash. Nada mal. Les voy a estar dejando el enlace en la descripción para que se puedan unir a Fútbol Team Game. Ronaldo de Asís Moreira debutaría en 1998 con el gremio de Porto Alegre. Sería bautizado Ronaldinho Gaucho por uno de los comentaristas de la televisión brasileña. Desde muy chico había demostrado ser un talento asombroso. Y desde las inferiores de gremio se perfilaba para ser uno de los jugadores más brillantes del fútbol brasileño. En su primer año en gremio jugaría 38 partidos, marcaría 5 goles, daría 4 asistencias. Se consolidaría como titular en su segundo año, jugando 44 partidos, esta vez rompiéndola toda, marcando 22 goles y dando 11 asistencias. Para el año 2001, apenas jugaría en gremio 3 partidos porque se iría rápidamente a Europa, el Paris Saint Germain había decidido llevarse a la joya brasileña, que arribaría a París en la temporada 2001-2002. El Paris Saint Germain de aquel tiempo no tenía el poderío económico que tiene ahora, no conocía a ningún jeque catarí en ese momento. Y el equipo de la capital francesa contaba como gran figura con JJ Okocha, el nigeriano, que coincidiría con Ronaldinho en aquellos años. En su primera temporada en París, Ronaldinho marcaría 13 goles en 40 partidos, daría 8 asistencias. Pero Ronaldinho finalmente se daría a conocer en el Mundial de Corea-Japón 2002. Y sería importante para que Brasil gane su último Mundial hasta el momento. En una selección brillante liderada por el fenómeno Ronaldo, Rivaldo, Cafú... Ronaldinho le daba el toque de magia a esa selección brasileña brillante. Además, marcaría un golazo en los cuartos de final contra Inglaterra de tiro libre, uno de los goles más recordados de Diño. Fue así como a corte edad Ronaldinho ya podía presumir tener una Copa del Mundo bajo sus brazos. Después de este gran Mundial, Ronaldinho jugaría una temporada más en París. Pero fue aquí donde se empieza a evidenciar que la disciplina no era una de las mayores virtudes de Diño. Y tampoco era algo que le preocupase mucho. Ronaldinho ya era una superestrella en París. Y aprovechaba su fama para poder vivir como un rockstar. Muchos de los compañeros que compartieron con Ronaldinho aquellos años en París hablan acerca de lo poco disciplinado que era él para los entrenamientos. Algunos insinúan de que solo se presentaba a entrenar los viernes. Y en algún momento su compatriota brasileño Paulo César contó de que Ronaldinho no tenía ningún problema en hacerse el enfermo para irse de joda. Paulo César cuenta que una noche estaban concentrados fuera de París para jugar un partido de la Liga Francesa. Y él tenía una lesión, por lo que el médico decide enviarlo de regreso a París a la mañana siguiente. Él era compañero de cuarto de Ronaldinho, quien al enterarse le dice que se irán juntos a París. Paulo César le dice que eso no es posible porque él tiene que jugar como titular en el partido a disputarse en esa ciudad. Pero Ronaldinho le dice que no se preocupe, que se van a ir juntos a París. Fue así como Ronaldinho prende el aire acondicionado y lo deja prendido en su cara, se va a dormir. Y a la mañana siguiente llama al doctor para acusar sentirse enfermo. El doctor al revisarlo le dice que se vaya también a París con Paulo César. Y juntos toman el tren de regreso a París. Paulo César cuenta que grande fue su sorpresa cuando al llegar a la estación de tren de París los esperaba el chofer de Ronaldinho con una bella limosina y dos bellas acompañantes. A Paulo César no le quedó otra que reírse y decirle a Ronaldinho que era un enfermo. Está claro que el compromiso de Ronaldinho en la ciudad parisina no era la mejor. Y en su segunda temporada apenas marcaría 12 goles en 37 partidos, pero también daría 12 asistencias. Y es que a pesar de la indisciplina de Ronaldinho, era un jugador determinante. Y esa es la razón por la cual le aguantaban de todo. El paso de Ronaldinho por Francia sería bastante fugaz. Y a pesar de toda la polémica que envolvía su vida, grandes equipos de Europa se peleaban su fichaje. Ronaldinho tenía todo cerrado para irse a jugar con los diablos rojos de Alex Ferguson al Manchester United. Pero en una llamada a Sandro Rossell le anuncia que va a ser elegido presidente del Barcelona. Y le pide que llegue a jugar al cuadro Blaugrana. Equipo en el que en algún momento ya habían brillado sus compatriotas Romario, Ronaldo. Y Ronaldinho accede a llegar al FC Barcelona, un equipo que venía alicaído, a la sombra del Real Madrid. Ronaldinho llegaría a la ciudad con Dalen en la temporada 2003-2004. Y es aquí en Barcelona donde empezaría la etapa más brillante de su carrera. Etapa en la que le mostraría al mundo todo lo que era capaz de hacer con sus pies y una pelota. Ronaldinho le devolvió la alegría al Barcelona. Fue capaz de irse ovacionado del Bernabéu por la hinchada rival. Regaló goles impresionantes, asistencias, jugadas de fantasía. En su primer año en Barcelona Ronaldinho marcaría 22 goles y 10 asistencias en 45 partidos. Pero más allá de los números, la belleza de juego que practicaba Ronaldinho en el Camp Nou era realmente impresionante. Un futbolista que hacía parar de su asiento a todos los aficionados. En la temporada 2004-2005 bajaría su rendimiento, anotaría solo 13 goles y 11 asistencias en 42 partidos. Pero es en esta temporada donde saldría campeón de la Liga Española, un título que el Barça estaba anhelando hace buen rato. Y además conocería a un joven Leo Messi. La gran promesa del Barcelona, que en aquel tiempo era casi un adolescente, que veía en Ronaldinho su gran ejemplo a seguir. Para los hinchas del Barcelona siempre quedará en el recuerdo la imagen de Messi marcando su primer gol y siendo cargado por Ronaldinho. Quien además fue el autor de la asistencia del primer gol de Messi. Además en la temporada 2005-2006 ganaría la Champions League con el Barcelona, la segunda Champions del equipo blaugrana y además ganaría el Balón de Oro. Para el año 2006 Brasil tenía un equipo soñado. Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, Juninho, Pernambucano. Además de estos grandes nombres, la masiva campaña del yoga bonito marcó un antes y un después en la publicidad dentro del fútbol. A pesar de ser la selección favorita, se iría eliminada en cuartos de final por la Francia de Zidane, contra todo pronóstico. Y es aquí donde empieza el debacle de Ronaldinho en el Barcelona. Para la temporada 2006-2007 Ronaldinho volvió a tener grandes números, pero ya se empezaba a cuestionar en Barcelona su vida nocturna. Y es que a Ronaldinho nunca le dejó de gustar la fiesta. La última temporada de Ronaldinho en el Barcelona se acercaba, 2007-2008. Apenas jugó 26 partidos la temporada en la que menos jugó. La figura de Messi empezaba a crecer y la salida de Ronaldinho parecía inminente. Si bien ambos eran grandes amigos, el Barcelona tenía mucho miedo de que la compañía de Ronaldinho sea una mala influencia para Messi. Ya en la prensa se empezaba a hablar de que Ronaldinho llegaba ebrio a los entrenamientos. No era para nada extraño encontrar a Ronaldinho a mitad de semana en una discoteca. Cuando Pep Guardiola llegó, decidió borrar por completo a Ronaldinho y darle toda la atención del equipo a Messi. Fue así como Ronaldinho tendría que partir al Milan. En Italia Ronaldinho jugaría 3 temporadas, llegaría generando gran expectativa. En su segunda temporada que fue la mejor jugaría 43 partidos, 15 goles, 15 asistencias. Pero el amor por la noche de Ronaldinho no descansaba ni siquiera en Italia. Mucho se dijo que eran los hinchas del Milan los que tenían que ir a votar de las discotecas a Ronaldinho. Fue en la temporada 2010-2011, el último año de Ronaldinho en Europa. Ronaldinho tendría números pésimos con el Milan, jugaría 16 partidos, apenas marcaría un gol. 10 años después de arribar al viejo continente, la historia de Ronaldinho en el fútbol de élite se había terminado. Los hinchas italianos le perdonaban todo por el hecho de ser Ronaldinho, pero hubo un incidente que colmó la paciencia de los tifosos y rossoneros. Previo a un derbi de la Madonina, el clásico de Milan, Ronaldinho desaparecería en una juerga de 3 días consecutivos en un hotel 5 estrellas. 3 días completos de joda, alcohol, fiesta y mujeres. Se dice que Ronaldinho en esos 3 días de bomba se gastó unos 75.000 euros, un completo sencillo para él. Y a pesar de haberse ido 3 días consecutivos de joda, decidieron ponerlo a jugar el fin de semana contra el Inter. Algo que solo le podían permitir a Ronaldinho. Pero un Ronaldinho ya en los 30, lejos de tener la capacidad de recuperación que tenía en sus 25, terminaría perdiendo el derbi de la Madonina 2 a 0, dejando una pésima imagen en el campo y siendo señalado por todos los hinchas rossoneros como el responsable de esa derrota. Aunque bueno, el principal responsable es el técnico, porque si un jugador se va a 3 días de joda y lo pones de titular, bueno ya también, ¿no? La joda le había comido las piernas a Ronaldinho, quien ya no podría continuar brillando en el viejo continente porque las resacas cada vez le pegaban más fuerte. Y fue así como regresó a su país, regresó a Flamengo, el equipo con más hinchas del mundo y regresó por todo lo alto como la estrella que es en el año 2011. La presencia de Ronaldinho en Brasil sería una completa locura. Para empezar, sería acusado de traidor por los hinchas del gremio. Pero Ronaldinho en su primer año en Flamengo dejó muy buenos números. Además coincidió con la aparición de otro gran talento brasileño que fue Neymar en el Santos. Regalaron un par de partidos geniales en el Brasileirao. Pero siendo sinceros, Brasil, Ronaldinho, Río de Janeiro y La Noche no son una buena combinación. Tener a Ronaldinho en Río de Janeiro es un completo peligro. La única forma en la que puedes evitar que salga es secuestrándolo o encadenándolo. Y fue así como Ronaldinho empezó a frecuentar mucho la noche de Río, como era de esperarse. Y además, por el simple hecho de ser Ronaldinho, los dirigentes pues tenían cierta tolerancia con él. Pero esta tolerancia se acabó en su segunda temporada, cuando su rendimiento empezó a bajar. Ya no jugaría 52 partidos, sino que jugaría 20. Su promedio goleador pasó de 21 goles a 7. Y los hinchas de Flamengo estaban aburridos de tener que ir a sacarlo de las discotecas. Porque sí, eran los hinchas los que tenían que sacar a Ronaldinho de la fiesta. Los dirigentes de Flamengo le pedirían a Ronaldinho pues que controle un poco más su vida, que ya no salga tanto de joda. Ronaldinho sugirió que la solución para este problema era que le permitan comprar una discoteca frente a su casa. Y que el club le ayude a construir un túnel subterráneo que conecte desde su casa a la discoteca. Y de esa forma él podría disfrutar de su vida tranquilo, sin que la prensa lo esté acosando. Esto obviamente no se lo aceptaron, lo mandaron a rodar. Y la relación de Ronaldinho con el Flamengo terminaría rota, Ronaldinho se mudaría de Río a Belo Horizonte para jugar en el Atlético Mineiro. El equipo galo contrató a Ronaldinho con muchísima ilusión y tenían un reto con él. Ganar la primera Copa Libertadores del club y también la primera Copa Libertadores de Ronaldinho. El único título que le faltaba en su carrera. Muchos pensaron que Ronaldinho ya estaba acabado. Pero en la temporada 2013 Ronaldinho se comprometería a ganar el único título que le faltaba. La Copa Libertadores de América. Fue así como jugó 38 partidos, marcó 17 goles, dio 8 asistencias. Fue así como Ronaldinho se consagró campeón de la Copa Libertadores. Y el único futbolista en la historia en ser campeón de Champions, Balón de Oro, ganar un Mundial y además la Copa Libertadores. Un crack total que a pesar de su vida desordenada ganó todo lo que jugó. Para la temporada 2014 pues Ronaldinho ya no tenía mucha motivación de seguir jugando. Un día se despidió de sus compañeros que se iban de descanso un par de días y nunca más regresó. El club no sabía dónde estaba Ronaldinho. Estaban a punto de denunciar ante la policía su desaparición porque nadie encontraba su rastro. Hasta que un día dio señales de vida publicando fotos en fiestas con mujeres, con sus amigos, tomando alcohol. Y bueno, al menos sabían de que Ronaldinho estaba con vida. Pero su hermano fue a rescindir el contrato y Ronaldinho terminaría arribando a Querétaro. Jugaría 29 partidos, marcaría 8 goles y daría 8 asistencias, números nada malos. Patricio Rubio, sí, el que fue delantero de Alianza en el 2020, tuvo la oportunidad de compartir con Ronaldinho aquel año. Y cuenta que Ronaldinho nunca se presentaba a entrenar los lunes, que después de los partidos tomaba un avión privado para irse a Cancún. Y que además le pidió encarecidamente al entrenador que le diga a los demás compañeros que ya no le estén pidiendo tantos autógrafos y tantas fotos. Ronaldinho mostraría lo último de su fútbol en México, nadie duda de que la pasó muy bien allá, seguramente tuvo grandes noches de diversión en Cancún. Finalmente para el 2015 Ronaldinho decidiría firmar por el Fluminense, pero ya en este momento era un jugador retirado, jugaría 9 partidos, no haría absolutamente nada en esos 9 partidos. Y después dedicó su vida a jugar amistosos, llevando la sonrisa del fútbol a distintos lugares del mundo. Recordamos a Ronaldinho jugando contra el Sporting Cristal vistiendo la camiseta del Cienciano. En el año 2018 también lo recuerdo jugando un amistoso con el Sport Boys contra el Cantolao. Pero la vida de Ronaldinho siempre ha estado llena de polémicas, de noche, de fiesta. Se hablaba de que tenía dos esposas, de que las fiestas de Ronaldinho duraban de tres días para arriba. Ronnie, como lo conocen sus amigos, no era capaz de poder sobrevivir sin salir de noche. Si me quitan la noche, me quitan la felicidad y sin felicidad no puedo jugar bien al fútbol. Era lo que siempre decía. Pero la polémica de Ronaldinho fue más allá de las fiestas. En el año 2018 se detectó que solamente quedaban 20 euros en sus cuentas bancarias. Ronaldinho se había ido a la bancarrota, pues parecía muy raro viendo el nivel de vida que llevaba. Lo cierto es que la Fiscalía Brasileña había incautado sus cuentas bancarias y aparentemente Diño hizo una gambeta y movió su dinero a otro lado. Sin embargo, le cayó una orden de impedimento de salida del país. Lo cual le complicó bastante la vida teniendo en cuenta de que el principal ingreso de Diño, más allá de sus contratos con Nike, era presentarse en eventos alrededor del mundo. En el año 2020, Diño intentaría una de sus mejores gambetas, pero esta vez no podría burlar a la defensa. Intentó entrar a Paraguay con un pasaporte falso. Una de las tonterías más grandes que se le puede haber ocurrido, porque considerando que es uno de los hombres más famosos del mundo, rápidamente fue detenido por la policía paraguaya, fue sentenciado a prisión y pasaría la primera parte del 2020 preso, por hacerse pasar por Paraguayo. Aprovecharía este tiempo en la cárcel para ganar otro título que le faltaba en su carrera, un título penitenciario. Ronaldinho salió campeón del torneo de la cárcel, donde ganó un lechón de premio. Estamos hablando de que ganó un Balón de Oro, una Copa Libertadores, una Champions League, un Mundial y también un lechón penitenciario. Crack total. Poco tiempo después saldría en arresto domiciliario, que lo cumpliría hasta día de hoy en Paraguay en un hotel cinco estrellas, en el que hace poco lo han denunciado de organizar grandes fiestas con mujeres, con alcohol, pero asimismo, desde el entorno más cercano de Ronaldinho, se habla de que detrás de todas las fiestas, de las mujeres y del alcohol, Ronaldinho se encuentra profundamente deprimido, principalmente por el fallecimiento de su madre. Una de las cosas que más le duele a Diño es no haber podido estar presente, porque tanto él como su hermano se encontraban en prisión en Paraguay. Es a raíz de este evento que dicen que Ronaldinho está completamente descontrolado. Y quizás hoy Ronaldinho reciba sus 41 años sintiendo la peor de las soledades, esa que se presenta cuando estás rodeado de gente. Ronaldo de Asís Moreira, el hombre detrás de Ronaldinho, ese genio que con sus virtudes y sus demonios nos regaló una de las mejores etapas del fútbol, que nos hizo llevarnos a todos las manos a la cabeza cada vez que hacía un regate increíble. Es un ser humano que está pasando quizás por una de las etapas más duras de su vida. Esperemos que las cosas mejoren para el buen Diño y que la sonrisa del fútbol vuelva a brillar. Es el más sincero deseo que podemos tener para un hombre que fue el héroe y el ídolo de la infancia de muchos de nosotros. Ronaldinho, el futbolista rockstar, el señor de la noche, quizás aún esté a tiempo de encontrar felicidad más allá del alcohol y las mujeres. O quizás solamente siga siendo Ronaldinho. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Les mando un saludo a todos, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ha sido el primer capítulo de la serie Futbolistas Bohemios. Lo hemos estrenado en el cumpleaños de Ronaldinho. Si les ha gustado, recuerden que también me pueden seguir en Instagram como arrobafanodric y también en Twitter como arrobafanobargas. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.